Es muy sencillo. Me levanto a las cuatro y media de la mañana, cuando vivo cerca de acá del proyecto. Y mi día a día es llegar a ponerme órdenes de mis superiores. En el patio taller estoy desde el 14 de diciembre del año pasado. Y mi labor aquí es ambiental y ayudante de obra, haciendo y desempeñando diferentes oficios. Yo conseguí este trabajo metiéndome a la página del metro y fui, gracias a Dios, favorecido porque me llamaron del metro. A pesar de mis 66 años que tengo, me siento muy orgulloso de estar en el metro y decir algún día a mis nietos y familia que me he desempeñado como todo un obrero y muy bien atendido por mis mandos. Muy agradecido con todo el personal de compañeros. Trabajamos en equipo y eso es lo que deseamos todos, llegar a que este proyecto se haga realidad y se está haciendo realidad.